Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a tratar el tema del dolor neuropático. Este tema tan importante que va a complementar a todos los criterios de dolor y que lo estamos también dando en el diplomado. Se lo dedico evidentemente a los alumnos del diplomado, pero también a todas aquellas personas que por alguna razón necesiten o les interesa saber de este tema tan complicado y que genera tanto sufrimiento en tantas personas. Espero le entiendan a todos. Entonces analicemos el dolor neuropático. Esto es como un complemento a los otros vídeos de dolor, en introducción al dolor, dolor inflamatorio, perdón, inflamación y dolor, etc. Entonces este viene a complementar y hacer el siguiente paso. Entonces empezamos por definir qué es el dolor neuropático. Esto fue definido por un grupo especial dentro de la IASP, que es Neuropathic Pain Special Interest Group y en general lo definen como un dolor iniciado o causado por una lesión primaria o enfermedad del sistema somatosensorial. Es importante porque la IASP lo definía como cualquier dolor que empieza a partir de un daño al sistema nervioso en general. Sin embargo, usamos esta definición porque es más específica y explica de una mejor manera en general la fisiopatología de este dolor. Ahora, este es muy muy importante entre el 6 y el 8 por ciento de todas las personas en el planeta padecen este dolor, de manera que tiene una incidencia similar a otros procesos como el asma, o sea, es extremadamente común y a diferencia de los otros dolores, digo, todo el dolor como hemos visto es desagradable, es incapacitante, es malo, pero el dolor neuropático viene acompañado de una muy significativa pérdida en la calidad de vida de la persona que lo padece. ¿Por qué? Porque además de que tienen un dolor intenso, muchas veces incapacitante, que no les permitió una vida normal, tienen muchas enfermedades relacionadas, especialmente trastornos del sueño como insomnio y alteraciones del estado de ánimo, principalmente depresión y ansiedad. Y esto va a ser muy importante, necesito que lo recuerden a través de todo el video, de hoy a que yo les voy, me voy a enfocar más específicamente en la fisiopatología del dolor, en qué el paciente siente, en qué es lo que siente, cómo tratar esto que siente. Sin embargo, necesitamos recordar que no es una patología que únicamente genera dolor. Normalmente o prácticamente siempre necesitamos considerar que el paciente tiene estas otras alteraciones y necesitamos guiarlos a través de ellas y darles tratamiento también a estas. Y otra característica importante es que el dolor neuropático es un dolor difícil de tratar. Si nosotros damos medicamentos, normalmente tienen menos efectividad que el dolor nociceptivo, como le llamamos de manera tradicional al otro tipo de dolor. Y como tiene estos otros comorbilidades, como alteraciones en el estado de ánimo, pueden empeorar la percepción del dolor y pueden empeorar la calidad de vida del paciente. Entonces, creemos que esta enfermedad va a ser cualquier cosa que dañe al sistema somatosensorial, desde la periferia hasta procesos en el sistema nervioso central, incluso llegando a la corteza. ¿Cuáles son de las más comunes? Pues encontramos prácticamente la más común es la neuropatía diabética, que genera dolor. Tenemos también, por ejemplo, por infecciones en la neuropatía posterpética. El VIH también es una fuente importante de neuropatía y de dolor, por supuesto. La postraumática, por ejemplo, cuando nos amputamos, muchos pacientes llegan a presentar algo llamado miembro fantasma doloroso, que es que a pesar de que ya no tienen en la extremidad, la perciben y les genera un dolor intenso. O simplemente, cuando nos operan o cuando tenemos un trauma y nos lastimamos un nervio, esto puede también llevar a dolor neuropático. O el túnel del carpo es otro ejemplo. Tenemos asociado fármaco o toxinas. Hay una gran cantidad de fármacos y toxinas que generan dolor neuropático, entre ellos algunos antibióticos, especialmente unos bastante fuertes y, por ejemplo, unos para la tuberculosis. Tenemos también antivirales, por ejemplo, para el tratamiento del VIH. Y tenemos quimioterapéuticos. Los medicamentos que damos para tratar el cáncer muchas veces generan este tipo de dolores neuropáticos. Y uno que ya revisamos una clase previa, que es el infarto cerebral. O sea, aquí lastimamos directamente la corteza somatosensorial y eso puede causar dolores intensos en prácticamente todas partes del cuerpo. Y, por supuesto, enfermedades desmielizantes como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amniotrófica, etcétera. Todos estos generan también dolores neuropáticos en una proporción bastante importante. Ahora, si nosotros hiciéramos una representación gráfica de cómo es el sistema somatosensorial, vamos a suponer que es este. Tenemos la neurona de primer orden. Esta lleva información hasta la médula espinal. Tenemos la sinapsis. En la médula espinal sube. Si es dolorosa va a ser por la vía lemniscomedial y si es, perdón, si es no dolorosa va a ser por la vía lemniscomedial, todo esto, el tacto y la propriocepción. Y si es dolorosa el tracto espinotalámico, llegamos al tálamo y de ahí llegamos también a las cortezas. Principalmente la corteza somatosensorial, pero también otras como la corteza insular y la corteza motora un poquito, aunque un poquito menos. Claro, es que cualquier cosa que afecte toda esta cadenita va a poder generar dolor neuropático, pero evidentemente entendemos que van a ser muchos niveles en los cuales podemos nosotros incidir o estas enfermedades para ser específico. Por ejemplo, la neuropatía diabética puede directamente en los receptores periféricos generar una sensibilización. Si nosotros tenemos la famosa ciática, que es que las vértebras o un cojinete que está entre las vértebras aplasta nuestro nervio, entonces tenemos radiculopatía, también dolor neuropático. Si nosotros tenemos un infarto cerebral, como ya les había mencionado, tenemos dolor post infarto cerebral. Este ya lo vimos en una clase, les sugiero que vayan a ese video a checarla también. Y si lastimamos estas conexiones, por ejemplo, las enfermedades desmielizantes como la esclerosis múltiple, también generamos dolor neuropático. Entonces cualquiera de los niveles, cualquier enfermedad que afecte cualquiera de los niveles, genera dolor neuropático. No es algo específicamente de una parte del sistema. Entonces, a pesar de que lo mostramos de manera simplificada en la diapositiva pasada, solamente un cablecito, les voy a pedir que si pueden se metan a la clase de sistema somatosensorial, esta primera que subí hace ya más de dos años, para ver así las minucias del sistema somatosensorial. A fin de cuentas es importante entender cómo funcionan de manera natural o de manera fisiológica estos cables, y especialmente la anatomía, porque va a ser muy importante para más adelante el diagnóstico, y entender a base de esta fisiología cómo es que se altera en esta patología específica que es el dolor neuropático. Entonces sí, chequen este primer video que subimos. Y ahora, ¿cómo es que se altera? Pues evidentemente esto significa que tiene una función diferente a la que tenía de manera original. Ya no nos está funcionando como debería funcionar. Y a diferencia del dolor nociceptivo, por ejemplo, en la inflamación, que prácticamente todo el sistema somatosensorial está a la alza, o sea, está funcionando bastante. Aquí vamos a encontrar que los pacientes con dolor neuropático van a tener datos positivos y datos negativos. Esto va a ser signos y síntomas. Entonces, por ejemplo, entre los signos y síntomas positivos, esto va a significar o esto significa que el sistema somatosensorial tiene una función incrementada. Está funcionando, además está hipersensible. ¿Qué síntomas nos va a reportar esto? O sea, ¿qué nos va a decir el paciente que siente? Pues va a tener así episodios de dolor espontáneos. Esto es dolor paroxístico. Va a tener dolor superficial o profundo, dependiendo que cuál sea el nervio que esté afectado o la estructura y puede tener parestesias. O sea, además de que le duele, de que le duele profundo superficial o lo que sea, vamos a encontrar que tiene sensaciones extrañas porque el sistema somatosensorial, que es el que presenta el tacto, está siendo atacado o está alterado. Entonces puede sentir que algo le camina o que tiene una presión que no necesariamente es dolorosa, pero que nos traduce que uno de sus nervios está sufriendo un daño o ya está dañado. Y vamos a tener, cuando nosotros lo revisamos o cuando nosotros le estamos haciendo cosas, que va a tener mucho dolor al frío o mucho dolor al calor. Va a tener mucho dolor cuando nosotros lo picamos con algo, aunque sea suavecito, le va a generar un dolor muy muy intenso. Va a tener alodinia mecánica, que esto es ante ciertos movimientos, le generan dolor cuando no deberían generarle dolor. Vamos a tener sumación temporal, o sea, si lo picamos una vez, a lo mejor le duele uno, pero si lo empezamos a picar varias veces, cinco o seis veces, empieza a aumentar de manera muy muy importante el dolor por este mecanismo de potenciación a largo plazo, que vamos a ver un poquito más adelante y que ya hemos mencionado en otras clases, y vamos a dejar sensaciones residuales. O sea, ya que no estamos estimulando nada, el paciente todavía siente que lo estamos tocando o de nuevo que algo le camina, cosas así. Y esto nos habla de que el nervio periférico o alguna otra parte del sistema nervioso, está reaccionando de más a todas estas manifestaciones o a toda esta exploración que estamos haciendo. Esto de nuevo no es normal, un paciente normal no debería tener estos datos positivos. Creemos que estos no son específicos del dolor neuropático, estos también los presentan los pacientes con dolor nociceptivo. ¿Por qué? Porque justamente la inflamación o estos otros procesos generan que el sistema somatosensorial se encuentre su actividad a la alza, o sea, esté hiper reactivo a cualquier otro estímulo. Entonces, los pacientes con dolor neuropático al mismo tiempo van a presentar algunos datos negativos. Estos datos negativos que significan que el sistema somatosensorial al mismo tiempo que algunas partes están a la alza, también están a la baja. ¿Por qué? Porque el nervio ya está demasiado dañado y entonces, por ejemplo, puede que algunos receptores estén destruidos o ya no haya algunas vías sensitivas. Entonces, por ejemplo, el paciente puede no sentir ya sea dolor o tacto normal. Entonces, nosotros lo exploramos, le pasamos un algodón, a lo mejor lo pellizcamos suavecito y vemos que no es capaz de percibir ese estímulo doloroso, mientras que, por ejemplo, el frío le genera mucho, mucho dolor. Ese sería más o menos lo que nosotros le encontraríamos. Puedes encontrar, por ejemplo, también hipopalestesia, que esto significa que no es capaz de percibir vibraciones. Puedes encontrar que, a lo mejor, lo que no le genera dolor es la temperatura o que lo picamos y no siente absolutamente nada o no le genera dolor. Entonces, siempre necesitamos encontrar tanto datos positivos como datos negativos. Si solamente encontramos uno o el otro, esto prácticamente nos asegura que no es dolor neuropático. Entonces, es muy, muy importante. Siempre tenemos que, para hacer el diagnóstico de dolor neuropático, necesitamos que el sistema somatosensorial tenga datos positivos y datos negativos. Entonces, evidentemente, ustedes ya estarán pensando, ok, entonces va a ser extremadamente importante analizar y explorar a mi paciente para determinar que tenga todas estas características. No puedo hacer el diagnóstico si no las tiene. Entonces, ya tenemos dos puntos esenciales. Uno, necesitamos que haya una alteración o una parte del cerebro que esté, perdón, del sistema somatosensorial que haya sido dañada. Y dos, necesitamos que este daño haya generado datos positivos y datos negativos. Y entonces, esta misma organización que estudia el dolor neuropático generó un diagrama de flujo el cual nos permite saber qué tan seguro es que esta persona tenga dolor neuropático. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos dos preguntas esenciales. Número uno, ¿el dolor tiene una distribución neuroanatómica que sea creíble, que sea posible? Entonces, yo ahí es donde tengo que pensar todo mi sistema somatosensorial. Es decir, ok, si le duele las dos manos, como si fueran guantes, si tiene una distribución neuroanatómica creíble o posible, porque eso es uno de los nervios que está afectado. Yo me puedo imaginar el nervio que está afectando a esta parte del cuerpo. Entonces, ok, ya tiene palomita en el primero. Y la segunda pregunta es, ok, ¿la historia de este paciente me sugiere que puede tener una enfermedad o una lesión del sistema somatosensorial? Entonces, ok, sí, porque es diabético, porque ya vimos que puede tener herpes o tuvo herpes, tiene VIH, tiene cáncer y le dan quimioterapia o tuvo un infarto cerebral, etc. Entonces, estas son las dos primeras preguntas que nos tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente que sospechamos que tiene dolor neuropático. Si estas dos preguntas o cualquiera de las dos es un tache, es negativa, entonces no es dolor neuropático. Es muy poco probable que esto sea dolor neuropático. Entramos en la primera categoría. Ahora, si tenemos la 1 y la 2 positivas, solamente con la 1 y las 2 positivas, entonces nos encontramos en la segunda categoría, posible dolor neuropático. Ese es el diagnóstico hasta este momento. Y entonces, ahora sí, vamos a revisar a este paciente. Ok, ya que lo revisamos, ¿tiene signos positivos y negativos? ¿Sí o no? Si no tienes positivos y negativos, a lo mejor solo tiene positivos, entonces disminuye la probabilidad de que sea dolor neuropático. Por ejemplo, aquí, si esta hubiera salido negativa y no le hemos hecho todavía nada más, es un dolor neuropático sin confirmar. Si esta saliera positiva, entonces nos vamos acercando y es un probable dolor neuropático. Entonces, ya vimos que sí tiene una disrupción neuroanatómica probable, si tiene una historia de daño a alguna parte del sistema somatosensorial y si tiene signos positivos y negativos, ya estamos en probable. Lo único que nos faltaría para hacer el diagnóstico completo es hacer un estudio diagnóstico más allá de la clínica, de imaginología, de potenciales, de lo que ustedes quieran, para confirmar que sí hubo una lesión al sistema somatosensorial y eso nos da ya el diagnóstico de dolor neuropático definitivo. Ahora, es muy común, especialmente al primer nivel de contacto, que no lleguemos a este cuarto paso, que lleguemos hasta el paso número tres. Entonces, no siempre es necesario llegar a este paso, sin embargo, sí es, especialmente en un dolor neuropático, que es de difícil control, que ya vemos que son la mayoría, entonces sí es ideal generar estos estudios diagnósticos extras. ¿Por qué? Porque no solamente nos ayudan con el diagnóstico, sino que muchas veces nos dicen qué tanto está avanzando la enfermedad, cuál pronóstico es el del paciente, qué tanto le van a responder a los tratamientos, etc. Entonces, se sugiere llegar hasta el paso número cuatro, pero no siempre lo hacemos, especialmente por cuestiones económicas y por otras cosas. Y esto nos permite determinar qué tan probable es que este dolor que yo me estoy enfrentando sea un dolor neuropático. Estos cuatro pasos principales. Ahora, brevemente, ¿qué es lo que está experimentando mi paciente? ¿Por qué le está pasando esto? No me voy a meter mucho en esto, ya lo vimos en las clases de dolor inflamatorio, bueno, inflamación y dolor, perdón, e introducción al dolor, e incluso en clases como la de gota y todas estas, entonces no me voy a meter mucho. Solamente diremos que el nociceptor está en la periferia, tiene una serie de proteínas que le permiten responder a estímulos dolorosos, por ejemplo, a temperatura que ya está dañando, o aquí hay químicos que están dañando, o estímulos mecánicos que dañan nuestro tejido. Entonces responde, de manera normal, estos estímulos generarían que se abran canales de sodio o canales de hidrogeniones, y se generan corrientes iónicas que generan una despolarización. Entonces, una vez que yo lleno de cargas positivas, mando la señal, hago un disparo eléctrico, y mando una señal al cerebro, avisándole que algo nos está dañando. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una gran serie de mediadores proinflamatorios y de otros procesos periféricos, un neuroma, por ejemplo, también aplicaría aquí, que es estos momentos en los cuales el nervio sufre un daño y se hace una bola mal hecha de nervio con células inmunológicas y tejido fibroso, etc., se vuelven hiperreactivos. ¿Por qué? Porque activan una serie de mediadores, entre ellos se encuentran las proteínas sin asas, estas básicamente van por toda la célula y le pegan grupos fosfato a estas mismas proteínas que respondían a temperatura, a presión, a ácido, y las vuelven hipersensibles. Entonces, ahora con estímulos que en general no deberían causar dolor, se activan estas corrientes de sodio, todas, generan una gran, gran corriente hacia el cuerpo de la célula, hacia el axón, y tenemos una serie de despolarizaciones, no solo una, sino varias. Y evidentemente conforme esta señal va hacia la médula espinal, en la médula espinal activa nuestra anónima y libera grandes cantidades de glutamato, porque no se activó una vez, sino que se activó cuatro, cinco, seis veces. Ahora, ya en la médula espinal, normalmente este glutamato sería reabsorbido por el astrocito, metabolizado en glutamina y reciclado para ahorrar nitrógeno y energía. Sin embargo, cuando de nuevo tenemos una función importante del sistema inmunológico, estamos muy inflamados, secretamos estas citocinas, ya sea periféricas o de estas células gliales, llamadas microglía o microglia, y lo que van a hacer este TNF es que no permite que el astrocito recapture el glutamato. Entonces, no solamente esta neurona libera más, sino que ahora el astrocito no lo puede recapturar y tenemos mucho más glutamato en la sinapsis. Y creemos que de manera normal este glutamato en la sinapsis se acopla, esto lo vimos en el video del glutamato, entonces de manera normal este glutamato se acopla a receptores AMPA y NMDA y transmitiría un impulso eléctrico. Sin embargo, cuando tenemos demasiado glutamato, se activa más el NMDA, ¿por qué? Porque libera esta trampa de magnesio que tenía, que no permitía que entrara el calcio. Entonces, una vez que ya entra el calcio a través del receptor NMDA, activa otra serie de proteínas sinasas, estas proteínas que le pegan grupos fosfato a las proteínas de la célula, entonces ya tenemos ahora receptores AMPA y receptores NMDA hiperactivos, que van a permitir la entrada de muchísimo sodio e incluso ahora los AMPA permiten que entre más calcio. Y además, la calcio-calmodulina y algunos otros genes hace que si yo tenía originalmente tres proteínas en mi membrana, ahora se expresen seis o siete u ocho o diez. Entonces, la próxima vez que yo te da la señal de cal, de glutamato, no va a tener tres receptores normales que van a responder a este glutamato, sino que va a tener en mi célula postsináptica diez o veinte receptores que son hiperreactivos a este glutamato. Entonces, voy a amplificar la señal de una manera monstruosa y el paciente va a sentir dolor extremo o va a sentir dolor todo el tiempo. Y entonces, ya que nosotros pasamos de la médula, recordemos que va esta señal de glutamato, que esta sería la vía espinotalámica, y va a ir activando ciertos núcleos antes de llegar al tálamo. Ahorita me voy a enfocar en estos núcleos subtalámicos. Pero bueno, una vez que llega al tálamo, el tálamo va a transmitir la información al sistema límbico, que ya vimos en la clase del sistema límbico. Entonces, va a generar estas emociones asociadas al dolor. Esto de que, ay, me siento mal, estoy triste porque me duele, estoy desesperado, ya no quiero que me duela. Y va a activar la corteza, que me va a decir, ok, me duele en tal punto del cuerpo, en la mano, por ejemplo. Pero además me va a decir, ok, trata de evitarlo haciendo esto, trata de buscar un médico, tómate el medicamento que te habían dicho, trata de escapar, no seas algo. Al mismo tiempo, estas proyecciones glutamatérgicas van a activar unas vías llamadas vías analgésicas descendentes. Estas las vamos a ir viendo con más detalle, ya sé que eso os prometí en varios videos, especialmente el de placebo. Pero nos vamos a ir viendo. Pero básicamente empezamos a secretar, por ejemplo, dopamina del área A11, empezamos a secretar noradrenalina del oxeruleus, serotonina del rafemagno y opioides del área gris periocoductal y de la médula rostroventral o hacia la médula rostroventral. Y esto genera que se apague esta sensación dolorosa o esta transmisión de dolor. Entonces nosotros inhibimos aquí y ya no seguimos transmitiendo la señal dolorosa. Esta es la manera normal en la que el cuerpo controla el dolor. Dice, ok, ya recibí la señal, ya sé que te está doliendo, ahora cálmate tantito, permítame que haga yo algo. O sea, mantente funcional. Sin embargo, con el dolor crónico, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos que el glutamato aumenta por los mecanismos que ya expliqué en las diapositivas pasadas y la dopamina y los demás neurotransmisores inhibidores de dolor van a empezar a disminuir de manera crónica. Porque es esto una gran cantidad de sustancias que se liberan durante el dolor neuropático van a inhibir la liberación y producción de dopamina, serotonina, bloquean los receptores de opioides y bloquean la producción de noradrenalina. Ahora, esto es importante porque el paciente empieza a sentir más dolor, sin embargo, esto también explica por qué los pacientes tienen una gran alteración o una gran cantidad de alteraciones asociadas a este dolor neuropático. Por ejemplo, la dopamina que se encarga del sistema de recompensa o que está muy implicada, al estar alterada los pacientes ya no tienen recompensas, evidentemente están deprimidos. Los pacientes al no tener no adrenalina que pueda despertarlos pues están todo el tiempo aletargados, están todo el tiempo así como confundidos, al no ter serotonina que es muy importante en la inducción del sueño como precursor de la melatonina. Entonces, los pacientes tienen insomnio, los pacientes al no tener opioides o tener menos opioides de nuevo se sienten mal, no sienten esta euforia por las cosas. Entonces, esto se asocia a una gran cantidad de alteraciones, no solamente en el sistema somatosensorial, sino que se traslapan o se sobrelapan a otras patologías mentales. Además, si es muy prolongado el dolor crónico y no se trata de manera adecuada, este dolor puede incluso llegar a causar una atrofia de las estructuras del cerebro, principalmente de la corteza cerebral. Se cree que esto es por el estrés crónico, en general porque liberamos mucho cortisol y baja la densidad de las neuronas, o sea, las neuronas se empiezan a suicidar básicamente. Ahora, ¿qué es importante saber? O sea, ya que nosotros tenemos a esta persona, ¿qué es lo que nosotros podemos o necesitamos saber del dolor que tiene para evidentemente darle el tratamiento adecuado? Y aquí voy a usar un cuestionario que es uno de los cuestionarios más utilizados, que es el cuestionario McGill, hecho por el doctor Melsack cuando trabajaba allá. Bueno, me parece que todavía trabaja, pero básicamente diseñó este cuestionario para saber todo lo principal que necesitamos saber de el dolor de esta persona. Entonces, primero le pedimos a la persona que nos dibuje en qué parte del cuerpo está sintiendo el dolor. Entonces, es importante saber la localización. Además de la localización, necesitamos saber la descripción, o sea, qué características conlleva este dolor. Si por ejemplo el paciente siente que le tiembla, le late, si le brinca, si le destellea, le traecciona, arranca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las características del dolor necesitamos que el paciente nos las refiera. Por ejemplo, si es ardoroso, si siente choques eléctricos, si siente que le clavan un cuchillo, pero también algunos aspectos emocionales, por ejemplo, que sea abrumador y cruel, que sea rabioso, si es fresco o frío, si es desagradable, nauseabundo, etcétera. Y esto es algo muy interesante de la escala del Dr. Melsak. Él separa cada una de las o algunas de las preguntas en estas cualidades que puede tener el dolor. Necesitamos saber, por supuesto, cómo cambia a través del tiempo el dolor. O sea, si es constante o es intermitente o le da solo en las noches o en las mañanas, etcétera. Necesitamos saber cosas que mitigan el dolor y que agravan el dolor. Por ejemplo, cuando me acuesto se me quita el dolor o me sigue el dolor y me aumenta. También si algún medicamento ha logrado controlar o ha empeorado ese dolor. Necesitamos, por supuesto, saber la intensidad del dolor. Esta escala ya casi no se usa. Ahora usamos la escala visual análoga. Esta también se puede utilizar, pero la que más se usa o la más fidedigna es nosotros trazamos una línea de 10 centímetros, la dividimos en líneas pequeñas de 10 y le decimos al paciente que ponga un puntito donde él siente que está su dolor, siendo este el 0 sin dolor y acá el 10 peor dolor o podemos incluso hacer una escala del 0 al 100. Evidentemente es difícil de hacer, entonces normalmente solo usamos esta que es más chiquita o esta que es para niños. Pero bueno, cualquiera de las tres funciona, incluso esta también llega a funcionar. Y como les decía, aquí lo presentamos, esto es lo que el doctor Melza califica del apartado en estas acá, recuerden los números. si nosotros vemos del 1 al 10 es el aspecto sensorial del dolor, si es del 11 al 15 es el aspecto afectivo, del 16 o más bien solo, el 16 es evaluativo y del 17 al 20 es misceláneo. Y específicamente esto es para saber en este momento, esta parte 4, qué tan intenso es el dolor en ese momento. Entonces bueno, este cuestionario de McGill es bastante útil, no es el único y tiene algunos problemas, especialmente que es difícil de hacer y es largo, pero se usa muchísimo y es muy muy útil, entonces les sugiero que este sea el que más estudien o el que más vean. Y básicamente esto es todo lo que tenemos que saber del dolor. Una vez que nosotros juntamos toda esta información, vamos a llegar a un diagnóstico y ojalá podamos brindar un tratamiento. Ahora no me voy a meter tanto en tratamiento en este video específico porque como mencionamos al principio, el dolor neuropático no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Evidentemente no es lo mismo tener un dolor por infarto cerebral, o sea acá arriba, que un dolor por ejemplo por diabetes acá abajo. Evidentemente si es un dolor por diabetes, la intervención más importante que podemos hacer para que no progrese el dolor es controlar el azúcar del paciente, la glucosa en sangre. No sirve de nada que controlamos la glucosa en sangre del paciente que tuvo un infarto cerebral o que tuvo herpes. O en el caso del herpes, la intervención más importante es dar un buen tratamiento para ese herpes por poner ejemplos o en el VIH dar tratamiento antirretroviral. Entonces cada uno de los síndromes o de las enfermedades de dolor neuropático va a ser diferente. Aquí solamente me voy a enfocar en un par o más bien voy a darle en términos generales cuáles son los tratamientos. Entonces si nosotros creemos que el dolor es periférico podemos darle opioides o podemos darle a INES. Aquí voy a hacer un paréntesis a pesar de que yo pongo aquí a INES por mucho tiempo se pensó que los INES no funcionaban y es verdad los INES no están tan implicados en la patología del dolor neuropático. Sin embargo un porcentaje importante de pacientes presentan ambos tipos de dolores dolor neuropático más dolor nociceptivo. Además los INES especialmente el paracetamol se ha mostrado que tiene otros efectos sobre las vías analgésicas descendentes. Entonces no quiero que piensen que los INES es la primera línea de elección ni los opioides ninguna de estas lo son son segunda tercera o cuarta línea de terapéutica pero se pueden llegar a utilizar lo único que quiero mencionar. A los receptores ¿qué otras cosas podemos hacer? Podemos aplicar directamente medicamentos que bloqueen esta transmisión de dolorosa básicamente anestésicos locales como lidocaina bupivacaína esto sí constituye en parte la primera línea de tratamiento en el dolor neuropático. Ahora si creemos que el problema está en la médula espinal o que ahí podemos incidir de manera más importante en el dolor puedes dar inhibidores de canales de calcio que van a bloquear que se libere neurotransmisor en la sinapsis por lo que vemos en el mecanismo para que se liberan los neurotransmisores o toxina botulínica que tiene el mismo efecto no permite que se liberen neurotransmisores en la sinapsis. Puedes dar también bloqueadores glutamatérgicos estos no se usan todavía tanto tampoco pero se empiezan a usar cada vez más especialmente la ketamina. Más arriba podemos dar antidepresivos que justamente lo que hacen es que aumentan serotonina aumentan noradrenalina entonces aumentan estas señales analgésicas descendentes y podemos dar también opioides ya vimos que los opioides trabajan acá y trabajan también acá abajo de hecho los opioides trabajan en los tres niveles por los cuales son efectivos no son los de primera elección especialmente por evidentemente el potencial de abuso y que no presentan tanta analgesia como el dolor nociceptivo y más arriba podemos dar anticonvulsivantes opioides cannabinoides entre otros medicamentos entonces de nuevo no se queden con que este es todo el tratamiento estos son sólo como líneas muy muy generales de qué se le puede dar a un paciente ya que veamos específicamente las patologías nos empezaremos a meter más en cada uno de los tratamientos y cuál es el adecuado en cada situación y por supuesto el tratamiento más efectivo y la intervención más poderosa que podemos tener en una persona que padece dolor neuropático es por supuesto la educación ¿por qué la educación? ¿a qué me refiero? normalmente los pacientes cuando están en esta situación francamente están desesperados ellos lo que quieren es controlar o disminuir este dolor entonces pueden ir desde meterse en estos círculos viciosos que sólo empeoran el dolor por ejemplo los pacientes que tienen dolor de espalda crónico normalmente empiezan a evitar hacer ejercicio empiezan a evitar actividades y lo vamos a ver en otras clases pero esto solamente empeora su dolor debido a que los músculos se debilitan se debilitan los huesos y las proyecciones del cerebro a esa área que controlaban el dolor empiezan a desaparecer por la inmovilidad pueden también por ejemplo empezar a tomar los medicamentos que ya se les habían recetado pero de una manera incorrecta entonces muchas veces por ejemplo los pacientes utilizan opides por demasiado tiempo y estos empiezan a causarle muchos efectos adversos empeoran su depresión pueden empeorar sus trastornos del sueño disminuyen su calidad de vida pueden desarrollar adicción o incluso pueden empezar a causarles dolor los opioides solitos es muy común en los dolores de cabeza los pacientes toman demasiados opioides y luego ya tienen dolores de cabeza únicamente por el uso de opioides o pueden llegar al extremo de tomar terapias que son francamente peligrosas y que no tienen una efectividad demostrada e incluso poner en peligro su vida estas personas que se inyectan plasman con plaquetas o estas otras cosas en cualquier parte del cuerpo es peligroso que lleguen a estas intervenciones muchas veces no lo hacen con un profesional y puede pasar de sufrir un dolor muy intenso a morir esta persona o que el dolor incluso empeore en estas personas tenemos que decirle a los pacientes qué cosas sí pueden hacer qué cosas sí deben hacer y les van a ayudar y qué cosas francamente también no sabemos como médicos y como investigadores y siempre incitarlos o apoyarlos para que tengan una terapia que sea multidisciplinaria no solamente el médico pueden buscar algunos tratamientos alternativos hay algunos que sí funcionan como acupuntura o como algunas por supuesto la fisioterapia funciona por supuesto la rehabilitación funciona y tratar de alejarlos de otras terapias que no son efectivas y no han demostrado que funcionan como la homeopatía o alguna de estas otras entonces la educación es esencial para todas estas personas y para todas las personas que lidian con esta enfermedad en sus familiares en sus conocidos en sus amigos en sus parejas etcétera y para más información les sugiero que chequen esta bibliografía muy interesante evidentemente el libro del doctor Basbaum es muy muy bueno y también este artículo de Medscape del que sé que también varias imágenes está bueno les sugiero que lo revise muy bien eso fue todo por la clase de hoy espero como siempre que la hayan entendido y les haya gustado no olviden suscribirse al canal para mucha más información y como siempre ayunos a cambiar el mundo compartan la información ¡Gracias! ¡Gracias!